voy de camino ya para la escuela milimones debe contar un chismecito yo sé que ustedes no son chismosos pero esto no es un chisme sino yo venía subiendo el escalón de saño voy a coger el tren y resulta que veo una persona que viene conmigo en el tren y después no pegamos pero para coger otro tren no es nada y cuando yo voy vamos subiendo la escalera ella viene más atrás o sea bien más adelante y yo vengo atrás de repente yo veo que esa persona ahí en el piso como una guanábana como se dice mi campo cayó así y para que ustedes vean yo solamente dije oh dios mío en alemán y la habían más personas delante de ella ni siquiera dijeron para ayudarla para la hacía aquí milimones tú te cae y no espera que nadie de que va a venir y que haga agarrar antes y en dominicana de una vez quieren ya usar a ayudarte para que vean junto es que delante de mí venían tenía hacia delante de mí antes de la señora caerse pues tenía como iba tres personas detrás de ella o cinco o sea que esa misma persona y mujeres la mayoría de todas me imagino que ella misma debieron como desde ayudarla a parar o decir la señora no es dirán ustedes cuida es muy mayor o no se ve la persona mayor o sea una persona normal de alguno yo le echaría por ahí como alguno harun o 40 y pica papá papá paso de año pero que se ve que sabe una persona normal la rubia ustedes saben se ve saludable de verdad yo me quería ir a usted de azúcar uno y porque es una ayuda que yo venía más atrás y como quiera tú te queda como tú me entiendes yo quise como ayudarla porque imagínese a uno le da como cosa pero la ve yo como que ellos solamente de uu